Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, Juan, ¿cómo te va? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este Día de los Santos Inocentes. Así es, Arturo, ¿te han hecho bromitas el día de hoy? Pues ya el país entero me parece broma a veces, entonces ya... Una más. Sí, ¿verdad? Alberto Nájar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Arturo, Juan, un abrazo a todos y a todas las que nos escuchan y aquí a ustedes, por supuesto. Gracias, Alberto. ¿Qué te hacen bromita este día? ¿Alguna broma pesada o alguna cosa por el estilo? Hasta ahora me he librado, fíjate, pero bueno, pues no lo descarto. Y sí, yo también de pronto cuando... Hoy que veía, por ejemplo, el Reforma, híjole, yo dije, estos cuates, sí, se le tomaron muy en serio esta idea de que es el 28 de diciembre. Aunque luego recapacité y dije, no, pues estos viven en el 28 de diciembre desde hace varios años. Juanme Serracosta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Adriana? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a Alberto, Arturo y a quienes nos acompañan en esta tarde fría de la Ciudad de México. En esta tarde, día de Día de los Inocentes. De Día de los Inocentes, así es. Más allá de, no, ya nadie cae en las bromas en estos días, ¿no? Ya me parece que con tanta red social y con tanta información que tenemos a la mano, pues ya estamos preparados. Lo que sí es que no creemos las noticias, creyendo justamente que son bromas, pero fuera de eso, nada, Adriana. Gracias, Juanme Serracosta. Yo creo que también depende ya, a cierta edad ya creo que ya no nos hacen, ya respetan nuestras canas, ¿no? Arturo Cano, ¿cómo ves? Estamos ya en una sucesión muy adelantada desde hace mucho tiempo, pero en estos últimos días hemos visto un despliegue muy importante de espectaculares, con esta silueta simulando la figura de Claudia, o el rostro de Claudia Sheinbaum, y pues hay, por supuesto, ya pues algunas denuncias que han interpuesto, por supuesto, la parte de la oposición, pero incluso legisladores morenistas, pues muy también vinculados o identificados con la otra corcholata, con Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves todo esto, Arturo Cano? Pues es una de las polémicas que desató la sucesión adelantadísima que hemos estado viviendo ya desde hace un buen rato, y el tema va a seguir. En la defensa y en la denuncia del diputado Maynes del Movimiento Ciudadano, se habla de uno de los ángulos de este polémico asunto, que es el del financiamiento, o de dónde proceden los recursos para estos anuncios espectaculares. Han salido algunos diputados de Morena a decir que ellos los han pagado de su dinero para tratar de quitar uno de los puntos del litigio, de la acusación, que es que se estarían empleando recursos públicos. Pero esa solamente es una cara del conflicto. El otro tema es meterse a interpretar si, según la ley, los promotores de Claudia Sheinbaum, en este caso los diputados, que han admitido que ellos pagan estos anuncios para posicionarla en la encuesta interna, están incurriendo en actos anticipados de campaña, que eso es lo que va a hacer polémica en los siguientes meses. Y bueno, pues solamente, quizás solamente disminuya un poco esa polémica de la propaganda de las llamadas corcholatas en cuanto vaya subiendo el calor en el Estado de México y en Coahuila. Gracias, Arturo Cano. A ver, permítanme un segundito. A ver, por acá. Ya, perdón. Ya, andamos aquí listísimos. Alberto Nájar, pues, ¿cómo ves este tema? Este tema que, además, hace unos minutos entrevistaba al diputado Alejandro Robles y decía que él calcula que hay 100 personas, 5 son los que ya hicieron pública su apoyo y esta posición de recursos personales, dicen de su dieta personal, pero que hay alrededor de esta campaña 100 personas. ¿Cómo ves este tema, Alberto? Pues, mira, a mí me parece que es normal que haya este tipo de propaganda, de decisiones de los seguidores de Claudia Sheinbaum y me parece que hay como una determinación de estar poniendo demasiada, a ver, ¿cómo puedo decirle? Se concentran demasiado en quien consideran que puede ser la candidata de Morena, que tiene más posibilidades de ser candidata de Morena a la presidencia de la República. Hay también una especie de miedo, de temor bastante fuerte en los grupos que hacen mucho ruido, mucho escándalo, porque saben, precisamente, que con ella difícilmente se puede llegar a una negociación como la que creen que van a conseguir con Marcelo Ebrard. Y, bueno, por eso es que han arreciado en estas críticas, en estos señalamientos. Yo no veo nada raro, no es nada inusual. De hecho, Claudia Sheinbaum ha tenido un despliegue publicitario mucho menor al que algunos distinguidos militantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional tuvieron en su momento, en los gobiernos pasados, que eso sí, tapizaron todo el país de espectaculares. Yo recuerdo, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a gobernador, a Alfredo del Mazo también en su momento, más recientemente. En fin, que el uso de este tipo de propaganda es algo normal en México y también es muy normal que ocurran cuando los tiempos de campaña legalmente todavía no están establecidos y también es normal que existan este tipo de señalamientos de parte, por ejemplo, de legisladores y en otros momentos de otros candidatos, de otros personajes que dicen que ellos financian la propaganda. Es decir, son parte de los usos y costumbres. La diferencia está en que ahora quienes están quejando lo hacen de una manera honestamente muy hipócrita porque se fijan en el palillo, en la paja, en el ojo ajeno y no recuerdan la enorme viga, yo diría casi una viga del tamaño de la Torre Mítica que traen cargando panistas, brillistas, personajes del Movimiento Ciudadano y otros miembros de la oposición, empresarios, intelectuales. En fin, todos estos que se han dedicado en los últimos cuatro años a verter violencia verbal y a propagar odio, pues se les olvida que ellos mismos lo hicieron exactamente igual y peor que ahora Claudio Sheinbaum. Y me llama la atención cómo toda la atención se concentra en cualquier movimiento que hace la jefa de gobierno, ya sea que en los fines de semana vaya alguna entidad y se reúna con gobernadores o que en este caso los espectaculares son los señalamientos que hacen en sus conferencias de prensa, los desplegados que firma y muy poco, muy poco se ve en los medios al activismo que despliega también Marcelo Ebrard. Yo creo que la oposición y los medios que son leales a la oposición ya tienen candidato y se llama Marcelo Ebrard, lo están cuidando y eso se nota justamente en esta polémica de estos días sobre los espectaculares de Claudia Sheinbaum, Adriana. Gracias, Alberto Nojar. Pues yo diría que... O sea, Alberto, perdón. No, nada más, nada más, rapidísimo. La viga del tamaño de la estela de luz. Bueno, está bien, tú te fuiste más pequeña. El tema, Alberto, es que el que esté libre de pecado que arroje el primer espectacular, ¿ese es el resumen? Yo creo que sí, esa puede ser una buena forma de resumirlo. Sí, gracias Arturo Cano, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves tú? ¿Esto le favorece a la jefa de gobierno esta situación que está, pues, en estos días, pues, causando mucho revuelo y con algunas impugnaciones o algunas denuncias ya, por ejemplo, en el Estado de México, digo, en el Estado de México, en Guanajuato, ya el Partido de Acción Nacional también ya metió alguna denuncia en el Instituto Electoral Local. ¿Cómo ves tú esto que está pasando? Pues sí, ahí vemos distintos anuncios, ¿no? En los espectaculares, con la silueta de la jefa de gobierno, Claudia Shemo, con la leyenda, es Claudia. Sí, los empezamos a ver y inmediatamente la pregunta, ¿no? Quién nos puso las acusaciones, por supuesto, con lo de las bardas, no sé si se acuerdan, luego la medida que le impuso el INE a la jefa de gobierno, la respuesta de la doctora Shemo, diciendo que la publicaba, no estando de acuerdo con ello. Primero decían ciudadanos organizados, pues sí, los ciudadanos también se organizan para muchas cosas. Es que tienen líder, acusaron, pues sí, en todo grupo siempre hay un líder. Ah, pero la gran pregunta, ¿quién está detrás de estos espectaculares que representan qué significan una campaña adelantada? De nadie es duda. Y, bueno, la jefa de gobierno se deslinda, envía a la autoridad electoral, este comunicado del queja, claro que no es ella, ni su equipo, quienes se están mandando colocar estos anuncios, y salen ya los diputados, entre ellos Miguel Torruco Garza, diciendo que en el ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales él y otros diputados han colocado el saludo a la doctora Claudia Shema. Me parece que aquí lo que se requiere es absoluta transparencia del asunto. Se ha saltado ya una guerra, una guerra además interna, morena, algo de lo que se ha estado buscando, que suceda, este, ya vemos ahí a diputados de morena publicando extrañamientos y exigiendo transparencia en cuanto a los recursos, y ya salen también las exageraciones, ¿no? Que si esos anuncios cuestan 40 mil pesos cada uno, haciendo cuentas cuántos diputados se necesitan para poder cubrir con este costo que ascendería a millones de pesos. Entonces, no, que haya transparencia absoluta. Lo que se requeriría, por el bien de todos me parece, es que de cada anuncio publicado, cada anuncio ahí en los estados donde estén colocados, pues se sepa cuánto costó ese anuncio y quién pagó por ellos. Y si es una organización la que paga por ellos, pues que se sepa quién está dentro de esta organización. O sea, los diputados, como lo dijo Torruco, Marc Garza, pues están en el ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales, y lo hicieron con sus propios recursos, y hasta ahí aprovechó para dar un mensaje de repudio ahí en contra de la censura del diputado Torruco. Y sobre esto, espérate, sobre esto último, Adriana, a mí me parece muy importante señalar aquí que se acaban de publicar en el diario oficial modificaciones a la ley general de comunicación social, por lo que a partir ya de hoy se eliminan limitantes. Por ejemplo, las mañaneras, en donde se podrán dar a conocer los logros, los alcances de gobiernos durante procesos electorales, se elimina también que donde hay elecciones, como llegó a suceder que bajaban las mañaneras, ya no van a poder bajar la transmisión de las conferencias, esto ya no va a pasar. Y además, y a lo que nos compete sobre lo que estamos hablando, las manifestaciones de servidores públicos se reconocen como parte de su libertad de expresión, así que no serán consideradas como propaganda, tampoco de ninguna manera las informaciones de interés pública que den, y muy importante aquí, porque todos los servidores públicos van a poder promover sus aspiraciones políticas, las de ellos, sí, pero también las de otros. Esto haya o no haya elecciones en curso, y en redes sociales ninguna restricción, porque son medios gratuitos, o sea, claro, y cuando no compren pautas. Entonces ya nada más esto, querida Adriana, va un poco de la mano, se requiere transparencia en el pago de estos anuncios de esta campaña adelantada, y pues ya se están peleando. Gracias, Juan Becerra Costa, pues ligamos, sí que en este tema, precisamente con el tema de las conferencias mañaneras, y las tres P's, hoy de el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice paciencia, prudencia, y presencia, que advierte que, pues el próximo año, los conservadores se van a radicalizar, y que parte de la presencia incluye, por supuesto, pues el tema de estar informando, y entendemos que es desde su conferencia mañanera. ¿Cómo ves esto que anuncia, que advierte en la mañanera Arturo Cano? Nada más los conservadores se van a radicalizar. ¿Qué ves tú en el panorama? Naturalmente la elección del Estado de México y de Coahuila, pues va a polarizar a los dos bloques, y la cada vez mayor cercanía del 24, va a hacer que ambos bloques aprieten tuercas, dirijan sus baterías, se enfoquen en, por desgracia, lo veo así por el lado de la oposición, un tanto en no competirse, en destruir al adversario, sin importar los costos. Cuando vemos lo ocurrido en estos días, como en el caso de la ministra de la Suprema Corte, y a su vez candidata del presidente, a presidir ese poder, ese órgano, pues vemos simplemente la realización de las expresiones que por ahí de mayo de 2020 tuvo este muy importante representante del corporativismo intelectual mexicano, Héctor Aguilar Camín, quien en un Zoom con sus excompañeros de escuela, habló de la necesidad de ir por la corte, casi casi de hacerle marcaje personal a los ministros para, de esta manera, lograr volver a López Obrador un presidente normal, así lo decía. Pues esta labor parece ser que ha fructificado, en la corte, la 4T no las ha tenido todas consigo, pese a lo que se diga, porque una cosa es lo que ocurre en el carril de las redes sociales y de los medios convencionales de comunicación que hablan de ataques a la corte, de una corte suprema de justicia capturada, etcétera, y otra es la realidad donde muchos de los proyectos del gobierno 4TI han sido rechazados por la Suprema Corte, una cosa que difícilmente ocurría en otros sexenios y ocurre en este gobierno que es señalado por sus opositores como un gobierno autoritario dictatorial, con toda esta retórica de la deriva autoritaria. Entonces, bueno, pues naturalmente la corte es un territorio en disputa y ahí veremos uno de los ejemplos de la radicalización de la que habla el presidente, que en esta conferencia también volvió a hablar de que él se va a retirar para siempre de la vida política una vez que deje la presidencia y que no volverá a hablar de política ni con sus hijos. Yo creo que es difícil pensar o creer que el presidente López Obrador, que es un animal político, pueda realmente retirarse. Ahí tenemos los ejemplos de otros expresidentes y para usar el de un presidente con el que él tiene afinidad ideológica, pongamos el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que pese a que no volvió a opinar de grandes temas nacionales, pues siguió teniendo una fuerte presencia en la vida pública y haciendo trabajo en algunas zonas como comisionado, por ejemplo, en el Balsas, trabajando con las comunidades purépechas, yendo a una manifestación cuando la Revolución Cubana, en fin. Entonces, yo veo muy complicado que el presidente López Obrador realmente pueda cumplir esa promesa. Ya cuando se fue o terminó su periodo como dirigente del PRD, se regresó a Tabasco, dijo que ya se iba a recorrer mil comunidades en aquel lugar y que no volvería. Pues dejó el recorrido como en un tercio porque volvió para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Arturo Cano. Alberto Najar, antes de irnos a lo electoral del próximo año que viene también ahí complicado, justo en estas tres PES y sobre todo en la parte que hace el presidente esta advertencia de que van a radicalizarse los conservadores. ¿Cómo ves tanto las conferencias mañaneras? Porque creo que es importante que dentro de esas PES la presencia pues involucra parte de esta estructura fundamental de su gobierno que son las conferencias mañaneras y lo que se espera para 2023. Alberto Najar. Pues mira, es claro que el presidente López Obrador gobierna también todos los días desde Palacio Nacional en las conferencias de prensa matutina que más que un encuentro circular con periodistas pues es una forma de ejercer la administración pública. Ahí el presidente regaña, ordena, da instrucciones, acepta indicaciones, marca la agenda política, social y a veces hasta económica del país. Es tanta la presencia y lo que implica la participación de López Obrador en esas conferencias de prensa matutina que no hay que olvidar no hay que olvidar que no hay un solo presidente en la historia reciente yo me atrevo a decir en la historia del mundo occidental para no irme a otro lugar pues que haga lo que el presidente López Obrador realiza todas las mañanas de tener un encuentro con los periodistas se puede decir que es un diálogo a modo como como han planteado algunos que efectivamente en muchos casos prefiere dar la palabra al derecho a preguntar a quienes el presidente cree, sabe o nosotros creemos que él sabe pues que no le van a cuestionar de una forma fuerte sino que en algunos casos como ocurrió hoy en la mañana pues van a hacer el ridículo pero eso no quita que sea un ejercicio de comunicación que ha resultado muy muy eficiente y que los opositores han tratado de combatir de una forma muy desafortunada porque una no a pesar de que han vertido muchísimo odio y descalificaciones no han logrado bajar la presencia del presidente López Obrador en términos de las encuestas dos los posicionamientos que han logrado tener con una cierta relativa relativo éxito pues de una u otra forma ellos mismos los opositores los ocultan con el siguiente escándalo el de la semana venidera porque tenemos ahora uno que parece que es una muestra de que efectivamente ya hay un proceso de desesperación yo no diría de radicalización de una mayor desesperación de parte de los opositores como es el caso de la ministra Yasmín Esquivel donde está clarísimo que todo tiene que ver con la pretensión de que el presidente no tenga una mayor presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la han defendido pero esa posición pero como de una forma como lo hemos visto hasta ahora habrá que revisar qué hay detrás qué hay detrás de esta campaña más allá de que si se plagió o no una tesis hay que revisar hasta dónde qué es lo que se trata de conseguir con esta estrategia porque la campaña que se ha hecho alrededor de este tema es realmente enorme incluso mayor por algunos momentos a la que se planteó en el tiempo de la pandemia las tesis que supuestamente son iguales se difundieron en cadenas de WhatsApp por ejemplo me llegaron tres versiones de las distintas tesis lo cual implica que existe un interés marcadísimo en esa posición que nunca antes en la historia reciente de México había sido tan disputada y no había generado tanto interés como el que ahora se tiene ¿por qué? pues yo creo que precisamente obedece a esta desesperación de los opositores que se están dando cuenta de que el tiempo corre de que ya empieza 2023 con estas dos elecciones locales en el Estado de México y en Coahuila que los momios no les son para nada favorables y que a pesar de todo el dinero que han invertido y todas las estrategias que han llevado a efecto no han logrado su objetivo de desbancar aunque sea un poquito a la presencia que tiene el presidente López Obrador y son malas noticias para ellos ¿hasta dónde van a llegar? yo estoy seguro que se van a radicalizar aún más ¿hasta dónde van a llegar? yo creo que es importante que empecemos a hacernos esas preguntas y yo creo también que en el área de seguridad cercana al presidente López Obrador deberían también tener ya alguna especie de alerta ¿por qué? porque el nivel de de desesperación y de radicalización no me refiero concretamente o no únicamente a los políticos y académicos y todos que son más conocidos sino a quienes se sienten identificados y se sienten con una especie de permiso de cometer barbaridad y media y que para ellos no hay control y que pueden en algún momento llegar a ver la oportunidad de causar un daño importante en aras de conseguir su objetivo que no han logrado por la vía legal no hay que olvidar lo que ocurrió en Argentina no hay que olvidar lo que ha ocurrido en Brasil donde han montado una operación de 60 mil policías para tratar de impedir que hay un atentado del día de la toma de posición de Luis Ignacio Lula da Silva y no hay que olvidar lo que ocurrió en Perú con este por lo que ha sucedido pues con Pedro Castillo detrás de estos tres acontecimientos en tres países distintos están los mismos grupos que son cercanos y a los cuales rinden pleitesía personajes como Jorge Castañeda como este este sujeto impresentable que se apellida Calderón Hinojosa y otros como Lili Tellez y los que trajeron a los extremistas de ultraderecha de España en fin en este cóctel en esta mezcla pueden suceder muchas cosas y la radicalización política que hemos visto hasta ahora ojalá y se quede nada más en las conferencias de prensa matutinas y se quede nada más en el debate y en el ridículo que hacen que hacen la gente de la oposición y algunos también seguidores del presidente López Obrador pues nomás ve lo que pasó en la mañana el día de hoy con ese calendario ese libro de colorear que bueno ya a lo mejor ahí lo dejo tú no has elegido entre Lord Montajes y Lord Molecula Alberto ¿qué pasó? no le tienes el presidente ¿qué le vas a regalar hombre? al señor presidente le regalé mi voto y mi respaldo pero pues hasta ahí no qué vergonzoso episodio el día de hoy o sea las caras de los periodistas también atrás de verdad eso un ciudadano de a pie bueno alguien y además agresado de mi escuela Dios ay no 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 Dios y soy atea está increíble no lo repitas Adriana no lo repitas no 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 qué horror no es que de verdad qué vergüenza es que ni siquiera digo vergüenza ajena porque pues se supone que alguien como parte del gremio pues no puede estar haciendo eso pero bueno ya fuera del susto y del impacto y de la vergüenza pasemos ahora sí con Juan Becerra Costa ¿cómo ves tú estas declaraciones del presidente cómo ves el 2023 respecto a lo que dice el presidente de que los conservadores se van a radicalizar pues sí estoy de acuerdo los conservadores van a radicalizarse en 2023 y en 2024 ya están radicalizados no hay duda se van a radicalizar aún más tampoco hay duda pero ojo ahí lo dejás entrever Alberto no sólo ellos también las tribus dentro o que dicen estar dentro o que creen estar dentro de la causa también se radicalizan y es un fenómeno en donde las dos partes empiezan a crear una efervescencia que a nadie conviene mencionabas lo de Yasmín Esquivel Alberto estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero yo creo que hay que verlo desde una perspectiva todavía más amplia porque por ejemplo esas radicalizaciones de dentro se pueden ver ante una acusación de plagio a la ministra Esquivel con datos con pruebas con sustento y maromean hasta lo absurdo porque afecta a lo que creen que son sus intereses y si hay politiquería atrás por supuesto claro y es parte de la radicalización esta situación con la investigación de Guillermo Sheridan por supuesto la buscaron con afán de dañar con afán de torpedear la sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero lo encontraron y que sea política o politiquera la investigación no es atenuante de la falta cometida y de lo que implica entonces así la radicalización de ambas partes y se viene con todo pero desde todas partes en lo que corresponde a la oposición tengamos un hombre que si cuentan con la capacidad para ejecutar actos que pudieran crear desestabilización y que muchos son inescrupulosos en su interior y otros bastados bastante limitados en inteligencia digo si no fuera si no tuvieran esta limitación en su inteligencia no estarían donde están sin proyecto sin posibilidades en el 2024 y con unos cuadros verdaderamente impresentables con un discurso que no sale de vamos a ganar porque es un peligro para México nos va a cometir en Venezuela y más allá de eso nada hay que tener mucho cuidado con la ultraderecha porque es violenta y puede llegar a ser criminal y su bandera es el odio no hay duda de eso hay que tener mucho cuidado en el enojo que generan basado en mentiras propagadas a través de redes sociales de whatsapp sobre todo muchas de las tías que les digo en donde afirman que el color del mar cambia y que hay grupos que levantan jóvenes indiscriminadamente en alguna región del país o que llegan evangelizadores comunistas disfrazados de médicos cubanos para convertir a los campesinos en guerrilleros y siembran este tipo de información que muchísimo daño puede causar al crear enojo vimos en la marcha en contra de la reforma del INE hace unas semanas un claro ejemplo de esto muchísimas personas que fueron por voluntad propia por su propio pie ahí a la avenida reforma y luego al monumento a la revolución muy enojados gritando consignas y todos engañados porque las consignas que gritaban y lo que iban a defender o supuestamente defender era justo lo que incluía una reforma que decían repudiar entonces vean el daño que puede causar la radicalización de la derecha pero ojo también con el sectorismo del otro lado de este y con la propagación de la propaganda radical que no abona sino que polariza más y que avienta a esta situación de radicalización más leña al fuego al convertir enojos en sectores de la población no sé si estamos preparados para lo que se avecina el próximo año y el siguiente porque ante la falta de propuesta o argumentos de una derecha opositora que no entiende que el país cambió pueden surgir muestras de violencia como último recurso de un sector desesperado y cegado ante la rabia del miedo a lo que no acaban de comprender y eso que no acaban de comprender es básicamente que primero los pobres por el bien de todos y nada más no le entran a esta discusión porque ellos no se asumen como pueblo entonces sí sí hay que tener cuidado me parece y me parece que el presidente se viene a señalar y me parece que se haría muy bien desde este lado no radicalizarnos y dejar de estar abonando con leña al fuego a un discurso de odio que nada nada en nada abona a la sociedad un discurso de odio dado por la derecha al que sin darnos cuenta nosotros le echamos lumbres les voy a poner ya para acabar un ejemplo ¿se acuerdan cuando salió la pancarta esta gigantesca de Sandra Cuevas? ¿quién le hizo publicidad? nosotros los que nos enojamos cuando la vimos y Sandra Cuevas lo sabía a eso me refiero con la radicalización de este lado que la causa nuestras comisiones políticas no nos seguen en un fanatismo que la derecha sabe utilizar muy bien a su favor como en el Kung Fu gracias Juan Becerra Costa Arturo Cano ahora sí entrando de lleno ya a la carrera en 2023 por lo pronto para el Estado de México y Coahuila donde en el Estado de México podría ser clave pues la decisión del Partido Verde Ecologista de México de ir en coalición o pues no hacerlo y también en el caso de Coahuila donde ya estamos viendo que pues después de la designación o después de que ganó esta encuesta el senador Armando Guadiana pues esto dividió al Consejo Estatal y ya hay pues desconocimiento por parte pues de algunos de algunos militantes allá en esa entidad una situación que está complicándose políticamente ¿cómo ves este este camino pues de estas elecciones por lo pronto en el 2023? Bueno por referencia al tema de la de la Suprema Corte yo quisiera nada más agregar esto que por desgracia estamos discutiendo si la tesis fue presentada antes después todo este merequetengue que hay en lo en lo publicado hasta ahora cuando deberíamos estar quizá discutiendo la trayectoria de los de los ministros que quieren presidir la Suprema Corte y cuál ha sido su comportamiento a lo largo de su de su carrera judicial la la de Yasmín Esquivel se caracteriza por por ser la carrera de una persona favorecedora de intereses empresariales y políticos a los que se ha escrito recordemos que de ahí viene la insistencia de e incluso esta fallida intención del presidente López Obrador de ampliar el periodo del ministro Saldívar porque pues no confiaba ni siquiera en los otros que había nombrado o las otras que había que había que le había correspondido ya enviar como propuestas al Senado creo que que el el bloque opositor tendrá o tiene en este en esta jugada de la de la corte la la posibilidad de continuar un un plan o lo que parece ya un plan muy muy bien pensado para desacreditar a las instituciones públicas y llegar al 24 con una con un ambiente en el que nadie crea ni en el árbitro ni en los órganos para hacer justicia en fin de de modo que la persona que resulte electa en el 24 llegue dañada sin la legitimidad de la que gozó el presidente López Obrador por lo que hace al Estado de México y a Coahuila pues vamos a ver muchos merequetengues en el corte de caja que podemos hacer a fin de año yo creo que ese tema que mencionas de que ya hay algunos que se revelan en Coahuila los seguidores de Mejía para y que dicen que no todo está decidido por la candidatura de Armando Guadiana creo que solamente están elevando el costo de su participación el costo de su respaldo al empresario y senador este y que se van a se van a disciplinar si les dan las posiciones las candidaturas que creen que creen merecer va a ser una elección muy interesante porque un buen amigo me hizo llegar un resumen de todas las encuestas publicadas durante el año en las dos sobre las dos entidades y el caso de Coahuila muestra que hay una suerte de empate técnico entre el candidato quien podría ser el candidato del PRI y el candidato de Morena entonces esa va a ser una elección complicada difícil para Morena donde el factor Moreira va a ser muy importante va a ser muy interesante ver también cuál va a ser el juego de un gremio antes en manos totalmente de los Moreira que era el magisterio del CENTE ahora va dividido frente a esta elección hay que recordar que Alfonso Cepeda el dirigente nacional del CENTE es coahuilense y trae ya un acuerdo con con Claudia Ochenbaum de respaldo a su candidatura y hay que ver cómo juega ahí en la entidad que CES es de su interés ese mismo resumen que les refiero en el caso del Estado de México plantea como conclusión que hay una diferencia de 10 puntos entre Delfina Gómez y la posible candidata del PRI ahí todavía vamos a ver estos rejuegos como el partido verde elevando su precio para dar el respaldo y también el factor de movimiento ciudadano que a diferencia de Coahuila donde ni siquiera pinta en el Estado de México si tiene en promedio en las encuestas alrededor de 8% que en una elección cerrada pueden ser muy importantes Gracias Arturo Cano Alberto Najar ¿Cómo ves este tema de las elecciones en Coahuila en el Estado de México? ¿Qué es lo que estaremos viendo en los próximos en los próximos meses y también que el próximo año pues ya va a estar intensa si ya vemos esta sucesión tan adelantada para el 2024 y hay pues estos cimes y diretes en torno a algunas campañas o actos que podrían considerarse anticipados de campaña ¿Qué veremos en el 2023 también a nivel federal? Mira a nivel de los estados yo creo que ya está todo dicho en Coahuila yo sí creo que la designación de Armando Guadiana como había comentado un candidato vulnerable que tiene cuentas pendientes en términos políticos que puede ser que sea muy conocido sí pero y que tenga hasta el modito de ser de muchos electores que se identifican con él pero eso no significa que sea la mejor propuesta para gobernar un estado sobre todo porque él es un empresario minero y yo estoy convencido que este cariz puede marcar un estilo de gobierno y que tengamos allí en Coahuila donde ya de por sí tiene muchos problemas con la extracción clandestina del carbón y la extracción también legal de minerales ya hay problemas en ese sentido con un gobernador si llegara a ser el caso con este con este perfil bueno pues ahí el grupo México las mineras canadienses y lo que guste si manden estarían frotándose las manos para hacer más negocios allí en Coahuila por eso mismo y por las otras cuentas que tiene Armando Guadiana los señalamientos internos yo no creo que vaya a ganar la elección yo sí estoy convencido que esto es una especie de acuerdo con el PRI tal vez con Alito Moreno para a pesar de que que ha decidido quedarse hasta 2024 y ha sido impugnada su decisión por parte del Consejo Político del PRI pues no ha pasado a mayores entonces en el caso de Coahuila sí creo que Morena yo creo que ya empieza a dar por perdida esta esta entidad y en el Estado de México yo creo que ahí le van a meter toda la carne al asador no solamente por lo que implica en términos de la cantidad de votos que hay en ese granero de sufragios como es el Estado de México sino por lo emblemático que significaría derrotar algunos de los de los enemigos más o de los adversarios pues más acérrimos del propio presidente López Obrador que tuvieron cobijo en el famoso grupo Atlacomulco no me refiero a Peña Nieto sino al respaldo que recibió por ejemplo Carlos Salinas de Gortari de parte de Carlos Jan González en su momento y otros personajes pues de la vida política mexiquense que han estado presentes en la vida política nacional y que de alguna otra forma también lo incluyeron en el destino que tuvo López Obrador en sus anteriores intentos ser presidente de la república así es que pues si yo veo por ese lado que en el estado de México si hay muchas posibilidades de que de que Delfina Gómez gane la elección no se va a dejar el PRI allí si también si hay un grupo político que sabe de los sótanos es más yo creo que hasta acá se inventaron algunos de estos sótanos políticos pues es el grupo Atlacomulco y no solamente el grupo político sino toda la red empresarial que hay detrás de ellos y que se han beneficiado pero de una forma impresionante de la corrupción de los gobiernos PRIistas y también de los panistas por supuesto entonces yo sí creo que ahí va a ser la madre de todas las batallas y que vamos a ver todavía una radicalización más importante en esa entidad habrá que ver hasta dónde el presidente de la república va a participar más más a fondo en esa en esa elección y hasta dónde estaría dispuesto el establishment en el sistema a permitir que el último gran bastión del PRI porque Coahuila honestamente no es un gran bastión del PRI se pierda porque eso sí implicará una transformación interesante de la de la política mexicana como la hemos conocido hasta hasta ahora así es que sí se va a poner de de a peso hasta dónde va a influir en la elección presidencial de 2024 creo que eras tú Arturo Cano en alguna que en alguna ocasión mencionabas recordabas que no necesariamente hay un peso importante en la elección para y para definir pues al triunfador de los comicios presidenciales ha habido ya presidentes que fueron elegidos y perdieron el estado de México entonces por ahí por ahí ahí habrá que revisar hasta dónde puede ser la diferencia o no pero mientras iba a haber mucho ruido y ya con esto cierro además de mucho ruido Adriana mucho dinero porque si hay quien sabe muy bien la máxima esas la tienen casi en el ADN del profesor Jan González de que el político pobre es un pobre político o de que entre más obras más sobra pues son los mexiquenses y mira que les van a querer quitar ahí su bastión y a ver a cómo les toca y nos toca gracias Alberto Nájar Juan Becerra Costa cómo ves este tema cómo viene el 2023 en el tema político electoral en lo local en estas dos elecciones muy importantes que vienen y en lo federal pues estaremos con el ojo bien puesto sobre el Instituto Nacional Electoral ¿no? porque a veces ya mis compañeros dijeron prácticamente pues todo lo que hay que decir sobre estos dos procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila lo que queda pendiente es el papel del árbitro electoral sobre todo en el Estado de México porque pues en Coahuila parece que el PRI lo mantiene pero el Estado de México no y es el gran bastión del PRI hablar de pues de este Estado llega de manera directa en su significado al revolucionario e institucional es como oye el Estado de México no sé ¿te acuerdas de Ameca Mica y los arbolitos la marquesa que está cerca y las quesadillas y el PRI es lo que te refiero ¿no? al grupo Atlacomulco a Jack González a esos políticos que ahí decías Alberto para no ser pobres políticos decidieron pues no ser pobres y se enriquecieron a costa de los pobres pensar en el Estado de México nos lleva Peña al grupo Giga Montiel y a Mod a los abusos cometidos por una clase política heredera de Alfredo del Mazo Padre cuyo hijo será al parecer el último gobernador PRI en este Estado Sierra lo cerraría un ciclo de agravios y un poder que se fue diluyendo en las manos para dárselo a otro grupo político del que muchos esperan encabezado por Delfina Gómez quien ya ha contendido por este Estado hace seis años lo hizo en una elección plagada de irregularidades por eso digo que hay que tener el ojo bien puesto en la autoridad electoral porque no se espera otra cosa en este año me parece que habrá intentos de irregularidades en esta elección y a pesar de eso todo parece indicar que el PRI se queda sin su Estado de México es un Estado que en los últimos años ha sufrido más la inacción de un gobierno que no entiende la cara de la más creciente de criminalidad en los municipios sobre todo en los que están conurbados con la Ciudad de México en donde aquí en la Ciudad de México a diferencia del Estado los índices de delincuencia y de percepción de inseguridad disminuyen pero en el Estado de México crecen al amparo de la impunidad nada más recientemente vemos el caso del conductor excarcelado a pesar de haber arrollado y asesinado un tamalera en días recientes grabado en cámaras habiendo testigos presenciales quiso huir y bueno fue liberado bajo artimañas que sugieren que ahí está la mano de la alcaldesa del PAN en colusión con la Fiscalía Estatal y bueno me parece que en esta elección tal vez no habrá tantas tarjetas de supermercado o por lo menos no habrá las suficientes como para que el PRI se lleve el Estado de México y es que en todas las encuestas así se percibe Adriana y por amplio margen gana Delfina ya tendrá luego Morena que arreglar sus asuntos internos en el Estado la renovación de la dirigencia estatal pero mientras esto sucede hubo disciplinas se cerraron filas algunos arregañadientes pero la cerraron y el proyecto de gobierno de Delfina Gómez es lo que hay que tener también en la mira porque no será sencillo sacar al Estado de México de la podredumbre en la que está metido un aparato de justicia devastado una policía que pues a la ciudadanía le teme más a los policías que a los rateros una serie de crímenes diarios que no se atienden que no se explican sin la colusión de las autoridades y además el Estado de México un Estado riquísimo terriblemente empobrecido a niveles en los que ha dejado de producir lo que se tendría que estar produciendo y ya para acabar Coahuila pues a mi parecer seguirá siendo el último partido del PRI digo el último Estado del PRI o sea pues nada más hay que ver al candidato de Morena lo más cercano al prismo viejo y así lo decidieron los morenistas de Coahuila más allá de un supuesto trato porque el Morena nada más no creo que pueda ganar este Estado minero donde tantos intereses internacionales parecen estar pero el Estado de México ahí me parece como dice Alberto ahí está toda la carne en el asado gracias Juan Becerra Costa Arturo Cano pues llegamos al momento de los postrecitos no sé si quieran abundar sobre este tema de el señalamiento de acusación de plagio de la ministra Yasmín Esquivel de su tesis si quieran mencionar algún otro tema puede ser también el tema de los migrantes el tema de la permanencia del título 42 y la situación que se vive en Estados Unidos o alguna invitación alguna algún trabajo o algún comentario sobre algún otro tema Arturo Cano pues cerramos 2022 con muchos problemas con muchos dolores y uno de ellos sin duda es la situación de los de los migrantes tanto de otras nacionalidades que pasan por nuestro país como de los de los mexicanos dado que la la migración mexicana ha tenido un repunte en los en los últimos tiempos es una pésima noticia que se prolongue la vigencia de ese llamado título 42 y con ello la incertidumbre de miles y miles de personas que están diseminadas por todo nuestro territorio una buena parte de ellas concentradas en esa suerte de gran campo de refugiados en que se han convertido las ciudades de la de la frontera pero apuntando hacia hacia el año que entra y la y la guerra política he estado dando seguimiento ahí a una información sobre sobre la la alcaldía Álvaro Obregón y una lideresa de apellido Ayala me parece que que está en la cárcel este acusada de delitos ambientales e investigada por despojo fraude y otros asuntos y que ha sido defendida por la alcaldesa Lía Limón esta esta lideresa controla desde hace dos décadas un predio conocido como la angostura que que fue una invasión en una zona de barrancas en una zona de protección ambiental y y se volvió como sucede en muchos en muchos casos en este manejo mafioso de de la necesidad de de vivienda que tienen las las personas pues se volvió en la que definía todo ahí hay mil ochocientos terrenos que vendió algunos de ellos hasta tres veces este fue a dar a la cárcel acusada de delitos ambientales como dije y ahora la defienden desde la alcaldía Álvaro Obregón y desde el Partido de Acción Nacional simple y sencillamente porque la consideran una bandera contra la administración de Claudio Echema ese es algo terrible que que no le podemos adjudicar solo a una fuerza política es decir que que conviertan una una frase cínica en su divisa es una corrupta pero es nuestra corrupta me hicieron llegar un video de una reunión donde hay habitantes de ese predio de la angostura con los que parecen ser dirigentes del Partido de Acción Nacional en la demarcación y deberían escuchar ustedes como hay una narrativa de es una presa política y los presos políticos cuando salen de prisión se convierten en luchadores y se convierten en emblema y bandera de una lucha y la unidad es decir comparando a una lideresa urbana corrupta con un preso político del 68 digamos así suena esa esa retórica y creo que seguiremos viendo mucho más en este mundo blanco y negro en este mundo esquemático que nos quieren vender desde algunas de las fuerzas políticas la tergiversación de la derecha de la lucha social qué impresión Arturo Cano muchas gracias Alberto Najar qué postrecito nos tienes para el día de hoy híjole pues ahora sí que casi casi he surtido rico ahorita que decía Arturo sobre esta lideresa de la alcaldía Álvaro Obregón y esta determinación de Lía Limón de defenderla y yo me acordé y bueno y me hago la pregunta ¿qué ha pasado con Christian von Rurig? ya no se supo nada no sé si sigue en México si finalmente ya está negociando en fin este personaje es uno de los responsables de la construcción de montonantes departamentos en la alcaldía Benito Juárez del desplazamiento con violencia de muchísimas familias que fueron obligadas a vender sus propiedades por la presión de grupos inmobiliarios que los despojaron prácticamente les enviaron pues cantidad de gente para amedrentarlos en fin y en los negocios que se hicieron al amparo de este llamado cartel inmobiliario ya no supe qué pasó con Christian von Rurig creo que va a ser una incógnita a resolver el próximo año y ya para ir cerrando pues nada más dos señalamientos en los cuales ahora sí que periodista al fin yo pondría la mirada para estar pendientes yo digo más allá de quienes vayan a descansar o no pero bueno uno el papa emérito Benedicto XVI pues ya está en las últimas según se traduce por el comunicado del Vaticano en esa entidad política en ese gobierno no hay este tipo de señalamientos siempre tiene alguna intencionalidad no lo dicen tan a la ligera que está muy enfermo el papa Benedicto XVI así es que bueno pues ahí ya hay alguna cuestión que puede ocurrir en algún momento y no le estoy haciendo a la de la micha ojo no nada más digo lo que yo creo que puede ocurrir y lo otro pues el rey Pelé el rey Pelé también está bastante grave entonces ya su familia inclusive ha acudido al hospital están ya prácticamente despidiendo ya se despidieron pues el rey Pelé también ya lo hizo a su manera así es que pues tenemos esos dos temas ahí pendientes para este fin de año lamentable la ausencia del rey Pelé pero sí está muy enfermo Adriana yo aprovecho para mandarte un abrazo también a Arturo a Juan y a todos los que nos escuchan ya ahí seguiremos en la brega el próximo año gracias Alberto ese postrecito oleo galloso yo no quise ser así pero bueno mi querido Arturo ya lo definió sí fue muy muy explícito en la BBC donde fui corresponsal le llamábamos obituarios obituarios yo no tengo ni idea de cuántos escribí y se publicaron algunos años después el de Chespirito por ejemplo que publicó buen tiempo el de Vicente Fernández también se publicó años después y tengo otros por ahí que ya mejor no digo porque si no van a sí efectivamente me estoy quedando de galloso así es no pero sí es verdad que en el periodismo tenemos que adelantarnos si hay personajes que nos ponían a ser que las biografías incluso entrevistas con ciertos personajes de pues pues una eventual un eventual fallecimiento y que además cayera ¿no? en las madrugadas cuando pues ya no había una parte importante de la redacción que quienes llegamos a trabajar por ejemplo a las 11 de la noche pues ya estábamos prácticamente solos y cuando pasaba eso si no tenías preparado la biografía del personaje ¡uy! era la locura ¿no? ahí andar corriendo persiguiendo la información pero muchas gracias Alberto Nájer Juan Becerra Costa ¿cuál sería tu postrecito para terminar? pues postrecito para terminar Adriana pues nada más el juicio crítico ¿no? porque regresamos ya rápidamente al tema de Yasmín Esquivel ahora resulta que para algunos exigir que se investigue porque la tesis es idéntica a la otra pues es traicionar a un movimiento de transformación traicionarlo sería quedarse callado o donde quede el no somos iguales bajo el entendido de la presunción de la inocencia no está diciendo que sea culpable sino está diciendo que se tiene que investigar se tiene que aclarar es una simple pregunta ¿por qué las dos tesis son exactamente iguales? algo que no digo yo y que no solo dice Guillermo Sheridan sino que la misma Universidad Nacional Autónoma de México comunicó a través de sus redes sociales y después a través de una este revisión y urgente que se aclare esta situación pero de entrada decir nada más que es un ataque politiquero e intentar hacer a un lado todo lo demás pues me parece que es una mirada muy miope y muy mediocre de la situación y además muy poco cercana a la causa de transformación del país no mentir no robar ¿se acuerdan? parte de los principios fundacionales del movimiento de la cuarta transformación bueno pues resulta que a alguien afín a la cuarta transformación le salen con esta guerra sucia politiquera sin duda alguna a través de la cual se ponen a holgarle y encuentran esto el que tenga este sentido politiquero no es atenuante de una presunta falta cometida por eso aclarar que se investigue que se termine y en caso de que se llegue a una resolución que se tomen las acciones correspondientes de acuerdo a la ley no a otra situación entonces nada más hay un poquito del juicio crítico del que hablaba hace rato sobre la radicalización que mencionaba el presidente sobre la derecha pues la izquierda no está exenta de tenerla de ninguna manera y el tenerla no abona en nada a la causa de transformación del país una causa que transciende políticos que transciende partidos que transciende gobiernos un movimiento cultural un movimiento de transformación nada más hagamos un pequeño ejercicio de memoria y de reflexión y vámonos a 2018 ¿por qué votamos? ¿para erradicar qué? ¿para acabar con qué? ¿para terminar qué? ¿y qué es lo que estamos viendo en algunos casos? ¿cómo sería el de la ministra Yasmín Esquivel en el dado caso de que las autoridades determinan que hizo plagio? ¿hizo plagio? pues no sabemos pero parece que todo parece indicar que así es y las respuestas que ha dado la ministra han sido muy desafortunadas por decir lo menos o sea ha habido no lo ha aclarado no lo ha desmentido lo ha negado ella y también la directora de tesis ahora resulta que a ella le plagiaron su tesis pero entonces podemos encontrar inconsistencias con este señalamiento a través de la misma tesis con párrafos publicados ella dijo que en tiempo anterior al que normalmente habría sido pero habla sobre tiempos posteriores entonces 1985 1986 1987 ya no entendemos absolutamente nada por eso que se aclare y eso es por el bien de todos o sea si no se aclara pues ahí va a quedar como un episodio negro de posible corrupción y de impunidad en un movimiento cuya bandera precisamente es combatir la corrupción y la impunidad nadie por encima de la ley dijo el presidente López Obrador en su momento entonces aquellos que ven como una traición el decir oiga que se investigue y que se explique por qué las dos tesis son exactamente iguales pues a todos me parece que no está entendiendo esto de no somos iguales ni tampoco pero tiene que ver también Juan con el hecho de que el presidente minimiza el asunto cuando plantea que Sheridan y Cravo se le han hecho daño al país y que un pecado juvenil o algo así que es el el haberse fusilado una tesis a los 22 años es menor es de lo que se apaña ese sector que lanzan los ataques durísimos y que acusa de traidores a los que pero al mismo tiempo el presidente dice que investigue la UNAM que investigue las autoridades correspondientes y que termine además en un ejercicio de absoluta franqueza el presidente dijo yo no puedo ser objetivo aquí lo dijo fue lo primero y ya luego dio su opinión sobre Sheridan podemos o no compartirla a mí me parece que también hay algunas cosas en las que un sector intelectual orgánico han hecho muchísimo daño al país y que trae jiribilla de investigación sin duda alguna pero esto no exime de responsabilidad en caso de que así se determine a la ministra Yasmín por presuntamente haber plagiado su tesis y que sirve este como ejemplo de tantas y tantas cosas que con las que se radicaliza también parte de la izquierda y entra en un fanatismo en la que no se acepta ningún error y ¿quién no puede cometer errores o qué movimiento no trae todos pero el resolverlos está primero en reconocerlos si no lo reconocemos por miedo a que nos digan no, no funciona no, son iguales no, este ¿para qué votamos por ustedes? entonces mejor no reconocemos lo que hay que reconocer entonces no veo que hay una transformación cultural y somos los ciudadanos parte de esa transformación cultural que no nos guste lo que esté pasando que no nos guste lo que se esté dando a conocer pues no quiere decir que lo vamos a evadir psíquicamente la evasión es de las herramientas que más daño pueden hacer a una persona y que incrementan una patología y esto trasciende al ámbito social no solo al ámbito personal las patologías se convierten en parte de las sociedades en el lugar en el que está la persona que la contagia a su entorno más cercano lo mismo pasa con los fenómenos sociales políticos entonces reconocer y decir no, pues sí que se investiguen y ya ya no el favor ya el pleito es porque uno anda diciendo que se investigue pues así no se puede avanzar mucho lo que digamos a reservar de que ustedes opinen otra cosa Alberto Najar ¿tú querías decir algo? ¿quieres comentar algo? No, yo creo que es importante lo que dice Juan coincido el fanatismo no ayuda a nadie ni el fanatismo de la derecha que está aquí ha estado presente hace mucho ruido y son realmente lamentables ni tampoco el fanatismo de la izquierda el endiosar a un personaje no ayuda para nada quienes del lado de la 4T agarran causas realmente difíciles de defender y algunas independibles lo único que hacen es olvidar uno de los temas básicos de por qué se eligió al presidente López Obrador y que el presidente lo dice cada rato hay que transformar al país y para transformar al país pues se tienen que hacer los señalamientos necesarios y corregir lo que no se había corregido y si dentro del grupo que se subió al movimiento de reclamación nacional porque ojo hay que recordar cuál es el origen de este ahora partido político que es variopinto si dentro de este movimiento hay errores creo que lo importante es que se corrija porque lo más valioso es el gran proyecto de la transformación del país y lo más valioso es que tenemos que quitarle a México esta profunda desigualdad y violencia que nos dejaron otros gobiernos y el estado criminal que nos ha gobernado y la peor forma la peor forma de combatir al estado criminal es imitando al estado criminal en algunos de sus usos y costumbres entonces creo que es importante también hacer una pausa respirar y no repetir lo que hacen los otros si hay intolerancia en la derecha no seamos espejo la gente que no estamos de ese lado del espectro político y hagamos un esfuerzo de dialogar y de escuchar sobre todo de escuchar y yo insisto pues el asumir fanáticamente una causa no ayuda pero para nada yo creo que el presidente López Obrador sería el último que esperaría que todos le rinieran pleitesía le dijeran sí a todo aunque de pronto puede parecer que sí sea esa es la idea que se ha sembrado desde la derecha yo creo que el presidente tiene muy claro que lo importante es que el país avance y no que avance o que se agandalle un grupo político del corte ideológico que sea creo que sí es importante hacer una pausa y si no hay que casarse con nadie ahora sí que en términos políticos todo el mundo estamos en la posibilidad de cometer errores y lo peor lo peor es hacer como que no los cometimos o no hacer nada para corregirlos ignorar bajar la voltear la mirada esconder la cabeza eso no ayuda el fanatismo no ayuda a nadie Gracias Alberto Najar pues ahora sí hemos llegado al final de esta de esta mesa les agradezco mucho la posibilidad de acompañarlos de verdad siempre es un placer y pues ya nos veremos el próximo año ahora sí el próximo año nos veremos esperemos que mejores condiciones para ejercer también el periodismo y deseando que ustedes tengan mucho éxito queridos colegas Arturo Cano te mando un fuerte abrazo un gran abrazo muchas gracias a todas las personas que nos siguen esta tarde y las que nos han seguido durante el año muchas felicidades y los mejores deseos a mis a mis compañeros de mesa y a todos los que participan en Astillero Informa Gracias Arturo Cano Alberto Najar un fuerte abrazo lo mejor para el año que entra un fuerte abrazo para ti Adriana para Arturo para Juan todos los que nos escuchen y cerramos cerramos bien ya me dijeron en el chat que soy Alberto Micha que llevados pero bueno bueno oye Alberto mañana tienen tertuliana o cuando es ah sí es verdad que híjole fíjate ahora sí que me van a regañar ahí en casa en pie de página mañana a las siete de la noche en tierra adentro milán veinte en milán veintidós en la colonia juárez de la caldía cuauhtémoc hay una tertuliana la última de este la última y nos vamos es las periodistas en vivo Daniela Pastrana Jessica Cermeño y Luisa Cantú van a conversar entre ellas y con quienes asistan o se conecten a esta tertuliana en la última del año hay pocos lugares reserven se va a poner muy buena gracias Arturo que bueno me salvaste una regañadota de la jefa Daniela ya imagínate ya no más faltaba que me llevaba sobre mojado gracias Alberto Najar muchas gracias Juan Becerra Costa un fuerte abrazo feliz año dos mil veintitrés feliz año Adriana Arturo Alberto a todos los que nos están viendo y escuchando nada más invitarlos a que a partir de mañana en la mañana voy a estar en la transmisión de Latinos junto con Víctor Trujillo todas las mañanas informándole a usted mañana vamos a entrevistar al rey de España sobre los muchos avances que ha hecho en materia de derechos humanos de blancas palomitas que dejaron engañar oye Juan Juan pero te tienes que poner tu corbata y el bigote no qué horror no si lo vi me dio pena de veras no ya para qué le sigo le seguimos otro tema pero ya les dio envidia el libro para colorear confíese la camiseta la agenda la agenda me dio mi vida lo que no entendí el libro para colorear era que del propio los moléculas o era mandalas o a quien quería colorear o sea no le encontré como sentido al regalo la verdad o sea fuera de la pena ajena se me hizo bastante absurdo se han de fusilar los amblitos de Hernández y los han de convertir en ni idea no alcancé a ver pero o sea yo ya estaba esperando que en cualquier momento le dijera al presidente oiga señor presidente y explíqueme de dónde es en qué lugar se enamoró de usted muchas gracias gracias a los tres de verdad por este momento tan padre Arturo Cano Juan B. Serra Costa Alberto Najar nos vemos ahora sí el próximo año un fuerte abrazo abrazo gracias fuerte abrazo